Tu casa cumpliré, me acercarás con rosas, roca el mío, te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí me ha sido cuando te vi. Con cariño, para todos ustedes de esta noche, el dulce amor que en mí me ha sido cuando te vi. Son mis rosas, la pasión que yo siento por ti. Cada rosa roja es un símbolo de amor, con rosas, rolo de amor. Te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí me ha sido cuando te vi. El dulce amor que en mí me ha sido cuando te vi. Son mis rosas. Con cariño, que en mí me ha sido cuando te vi. ¡Suscríbete!